Al sistema humano, a la parte nuestra, es decir, la anatomía de la mujer, ¿será más compleja que la del varón? Yo considero que sí, ¿no? Y recomendación también para los esposos porque las mujeres tienen, funcionan con hormonas. Entonces varía mucho el carácter, no de todas las mujeres, pero de muchas sí. Sí, entonces es muy diferente la edad de la paciente o la mujer. Las hormonas cuando empiezan a apañar, cómo se vuelven irritables, cómo se enojan las pacientes. Y es el momento en que más bien el esposo, el compañero, debe acompañarse y saberlos comprender. Entonces, evidentemente he visto yo compañeras haciendo la residencia, la especialidad, que tenían unos dolores menstruales tremendos las pacientes. No diría, en este caso, las médicas. Entonces no podían asistir, no podían entrar a una cirugía. Entonces, esas ventajas entre paréntesis las tenemos nosotros que no tenemos esos problemas. Pero realmente yo admiro a la mujer y la voy a seguir admirando toda una vida porque evidentemente, como dice Patti, son más afectificadas, son más abnegadas. Y por eso es que yo me dedico al cuidado de las mujeres. Insisto, ¿no? Las mujeres somos diferentes, pero no por aspectos netamente funcionales, ¿no? Somos diferentes porque en todo creo que somos más entregadas, somos más apasionadas. Creo que si estamos con un dolor o que estamos con una molestia, las superamos porque es... Son más valientes que hombres. El umbral del dolor es pues fantástico. Si nosotros necesitamos hacer algo y estamos con un objetivo de por medio, yo creo que lo hacemos. La virtud de las mujeres es la entrega, el apasionamiento, la dedicación. Si estamos con nuestro esposo, es con todo. Si estamos con nuestros hijos, al máximo. Y si estamos con el paciente, pues lo mejor que podamos darle, lo que mejor sabemos. Ahora, ¿cuáles serán las... ¿Y qué es lo que más les preocupa? Depende de la especialidad que estemos, ¿verdad? Si estamos hablando de obstetricia, por ejemplo, está embarazada, ¿qué es lo que más le preocupa a la madre? Que su bebé esté sano, que no tenga ningún problema. Bueno, en este momento ya estamos con la tecnología indicándoles de qué sexo es. Normalmente ya no indicamos nosotros. La paciente es la que ve y dice... Ya puede ver, claro. Es varoncito o es mujercita. Doctor, se ha fijado en los labios, se ha fijado en las orejitas, se ha fijado en los deditos. Y la paciente es la que está buscando salir del consultorio tranquila y saber que su bebé está en buenas condiciones. Qué increíble, ¿no? Cómo ha avanzado la tecnología, doctora. Creo que las mujeres tenemos nuestras etapas, ¿no? Cuando somos adolescentes, pues lo primero que nos preocupa es que nuestro periodo menstrual sea regular. Cuando estamos en la etapa de la maternidad, como dice el doctor, pues obviamente la condición fetal. Saber que nuestro bebé viene bien, que el antecedente cromosómico es el adecuado. Y hoy por hoy la tecnología nos permite eso. Nos permite hacer una ecografía precoz que nos va a dar parámetros de sospecha, nos va a orientar si algo viene mal. Hay pruebas bioquímicas y pruebas hormonales que respaldan ese diagnóstico. Entonces, la mujer cuando es madre, lo que es lo primero, lo número, el número uno es nuestro bebé. Y si el médico tiene la tecnología y la capacidad de darle a este bebé o darle a esta familia la tranquilidad de que el embarazo va bien, tenemos que hacer. Es verdad. Lo primero que nos interesa a nosotras las mujeres es nuestro bebé. Es cierto. Ahora, quisiera... Pero en la otra etapa, cuando ya va pasando, empiezan los sangrados, los problemas y la paciente está pensando que puede tener un cáncer. ¿Y qué es lo que hace la paciente? No va, no acude al consultorio. Entonces, cuando viene al consultorio es, doctor, desde hace dos años, desde hace tres años tengo esta molestia. La recomendación es que tras que tengan la molestia, así, mira, deben asistir al médico. No después de tres o cuatro años, que es lo que ocurre normalmente. Terrible. Eso es porque son valientes, porque los hombres somos más maricones. Por ahí los hombres tardan seis años y no tres. No, no. En la sed se ve. Porque somos más cobardes. ¿Sí? ¿El hombre va antes? Y ojo, y desde que nacen son mucho más valientes las mujeres. Entonces, nosotros cuando hacemos una cesárea y nace un varoncito, es mucho más débil, tiene que ir a la incubadora, tiene que servir al oxígeno, en cambio la mujer, ¿no? Ahora, yo quiero preguntarles acerca de la decisión de la famosísima actriz Angelina Jolie. Ella ha decidido hacerse una doble mastectomía porque tenía una incidencia muy alta de contraer cáncer. Su mami lo tuvo y me parece que la abuela también. ¿Esta es una buena decisión? Bueno, Casimira, cada persona es libre de tomar la determinación. Pero lo que ha hecho yo considero que es bueno. Y recomendación para tu audiencia, Casimira. El único cáncer, el único cáncer que tiene que ver un componente heredo familiar es el cáncer de mama. Me explico mejor. Si la abuela ha tenido un cáncer de mama, es muy posible que la hija tenga o la nieta. Pero si la madre tiene un cáncer de estómago, no tiene ningún problema, no tiene ninguna relación. Pero sí el cáncer de mama. ¿Y el de ovario, doctor? El de ovario llega a ser en segunda instancia. Pero el más frecuente es el cáncer de mama. Y ahora están haciendo estudios genéticos. Están en Estados Unidos trabajando muy bien. Entonces le hacen la prueba y le dicen si ella tiene posibilidad de desarrollar un cáncer más adelante. Entonces, seguramente ha hecho estos estudios. ¿Y en Bolivia tenemos para hacernos estos estudios? Todavía no. Bueno, doctora, ¿y debería también quitarse los ovarios Angelina Jolie? Porque tiene un 50% de adquirir también cáncer. Aquí vamos un poco con los porcentajes y esto es para las mujeres que nos están viendo. Porque si fuera de descubrir y pensar que vamos a tener cáncer, acabaríamos sin mama, sin ovario, sin útero. Porque si nos vamos a casuística, el segundo cáncer más fuerte es el cáncer de cuello, ¿no? Después del cáncer de mama. Entonces, la idea no es esa. Porque Angelina Jolie no se ha liberado del problema. 87% de probabilidad es que obviamente con esta actitud radical haya podido superar lo que va a ser el cáncer de mama. Pero le queda un 13% de riesgo, en base a los ligamentos que queda, que haya un cáncer residual. Quedan ganglios. Quedan, si le han hecho... Pero ya disminuye el porcentaje, doctora. Estamos en un 80% ahí a 13, digamos. A eso me voy. O sea, si tenemos que sacar todos los órganos que van a ser cancerígenos, creo que nos vamos a quedar en cero. La idea no es esa. La idea es hacer prevención. La idea es manejarnos en base a parámetros de prevención que todas las mujeres, desde niñas, nos explican, nos enseñan, como que hacernos nuestro Papa Nicolau una vez al año desde que inicia nuestra vida sexual, como hacernos nuestro autoexamen de mama desde que estamos con el conocimiento y las funciones del eje reproductivo activo. Y en el caso de la genética, que siempre la genética va a ser imperante, pero no dominante. O sea, la genética no es definitiva, ¿no? O sea, tiene... Los estudios hoy en día nos permiten diferenciar los grupos. No tenemos en Bolivia el antígeno BRCA1, BRCA2, que son los que miden la posibilidad de cáncer. Pero sí tenemos en países vecinos, hay en Chile, hay en la Argentina. Entonces, creo que mucha gente de pronto tiene la accesibilidad. Y la gente que no tiene, vas a saber, como dice el doctor, que tiene bastante, yo creo que bastante respaldo, que haya en la familia un familiar con cáncer, para que empecemos a hacer nuestros cuidados, ¿no? Muy bien. Oscarito, adelante. Sí, tenemos preguntas desde Trinidad. Llama a una persona cuyo nombre tenemos en reserva y dice, Tengo 16 años y ya me inicié en la vida sexual. ¿Qué debería hacer, visitar al ginecólogo y qué pruebas tener inmediatamente? ¿Quién quiere responder primero? Ya se está matando en las relaciones sexuales, debe asistir a su ginecólogo y debe hacerse un examen completo. Examinar las mamas, porque seguramente ella va a tomar anticonceptivos. Antes de darle los anticonceptivos, es bueno que ella se haga un examen de las mamas, porque si hay algún nódulo, un quiste, o como estamos hablando, que la madre o la tía ha tenido antecedentes de cáncer de mamá, es recomendable que no use anticonceptivos ella. Número dos, ahí juega un papel importante también para aconsejarle, como ella es joven, qué método anticonceptivo va a utilizar ella, porque sería trágico que ella se logre embarazar inmediatamente sin haber terminado los estudios, y tomar un papanicolado. Y lo que se está últimamente discutiendo es que las mujercitas deberían tener la vacuna contra los papiloma virus, que es la causa número uno de cáncer ginecológico, para administrarse. Creo que a partir de los nueve años, ¿no? Antes de que empiecen las relaciones sexuales. Pero ahora en el último congreso que acabo de estar, se está discutiendo, que así mira nuevamente, por qué han aparecido nuevas cepas de papiloma virus, o sea que quiere decir que las vacunas que estábamos administrando no van a servir. Pero eso está nuevamente en discusión. Oscarito, hay más preguntas. Muy bien, esta vez una pregunta a la doctora Claudia de Cochabamba, dice, me detectaron ovarios poliquísticos y no logro quedar embarazada. ¿Qué debo hacer? En realidad hay que puntualizar el hallazgo de ovarios poliquísticos, es un hallazgo meramente ecográfico. Lo que hay que hacer es asociar, obviamente, esta característica con otros datos, que suman a lo que hoy por hoy es el síndrome de ovarios poliquísticos, y qué es lo que va a marcar de alguna medida que haya falla o que no haya la concepción deseada. ¿Qué queremos decir? Que si esta persona primero la edad, saber la edad de nuestra amiga de Cochabamba. Gracias. Saber la ciclicidad o el ritmo de sus periodos, saber sus características, si tiene tendencia a la obesidad, si tiene tendencia de pronto a tener un poco más de acné, de que el cabello sea más graso. ¿Por qué? Porque hablar de ovarios poliquísticos tenemos que hablar también de alteraciones hormonales. Recién, si hay la asociación entre alteraciones hormonales o ovarios poliquísticos, vamos a poder hacer un manejo dirigido a la paciente y obviamente a corregir la función, que es no ovula, hacerlo ovular. Marcia de Potosí, felicita a los invitados, en especial al doctor Luciano, dice, por su trayectoria. Susana de la Paz, dice que tiene infección urinaria, o eso parece, en la farmacia le recetaron unas pastillas, pero aún le duele el bajo vientre. ¿Es necesario hacerse un análisis? Pregunta. Esta política de nuestros pacientes va a seguir siendo frecuente. Si tiene una infección urinaria, consulte con su médico, no vayan a la farmacia. Puede ser que en la farmacia evidentemente le vendan el medicamento, que puede ser adecuado. Pero la mayoría de las veces no es el medicamento adecuado, y cuando una paciente tiene una infección urinaria, lo que tiene que hacerse lo primero es hacerte un examen de orina, un horocultivo y un antibiograma, y de acuerdo al resultado, reciben el tratamiento adecuado. Doctora, ¿cuáles son los factores más frecuentes de esterilidad? Bueno, hoy por hoy se ha clasificado lo que es infertilidad en realidad, en tres grupos importantes. Entonces, está la mujer como factor importante en un 30%. El varón con su 30-35% como la mujer, mixtos 30% ambos, y factor desconocido un 10%. ¿Qué significa? Que cuando hablamos de infertilidad hablamos de pareja, y tenemos que dentro de cada grupo diferenciar cuál es lo más frecuente. En las mujeres, el factor tubo peritoneal, que quiere decir el factor asociado a cómo funcionan nuestras trompas, en realidad la cavidad uterina, todo, y el factor tubo peritoneal se lleva el 35%. El factor ovárico, que es el hormonal, se lleva el otro 35%. O sea, la mujer, si tuviéramos que identificar la causa más frecuente, o que las trompas están fallando por una causa infecciosa, inflamatoria, o que hormonalmente hay una disfunción, la mujer. Y en el hombre lo propio, en el hombre tiene fallas de cuanto a cantidad y calidad de espermática. En el hombre es relativamente más sencillo identificar el factor de infertilidad en base a un estudio que es el espermiograma o el espermatograma, que nos da la orientación directa sobre dónde tenemos que trabajar. Doctor. Pero un ratito, no alarmemos a la población, de repente no he entendido o no se debe entender el pati. Estamos en los 30-30-30, más 10-100, o sea, todos estaríamos. Estamos hablando del 10% que tiene problemas para no poder embarazar. Perfecto. De ese 10% está hablando. Así es, no del tratado. Muy bien. Ahora, doctor, ¿pasado cuánto tiempo una persona puede decir, soy estéril y necesito un tratamiento, me debo preocupar? Pasado el año de relaciones sexuales. Ah, el año. O sea, después de 12 meses. Ha modificado un poco esto, el parámetro de la OMS en las mujeres mayores de 35 años, con 6 meses de vida sexual activa, sin preservativo, sin ningún tipo de protección, que no haya conseguido embarazo, debe iniciar un protocolo de estudio de lo que es infertilidad. ¿Por qué? Porque en las mujeres mayores de 35 años, nuestra capacidad reproductiva y nuestra reserva ovárica están en proceso de disminución. Oscarito, hay más preguntas. Totalmente de acuerdo con Patricia. Depende mucho de la edad. Si una paciente viene a los 40 años a buscar embarazo, no le voy a decir esperemos 6 meses. O esperemos un año. Ya nada más hay que empezar la campaña. Muy bien. Oscarito. Bueno, tenemos más preguntas. Esta vez Virginia de Oruro para ambos médicos. Dice ella, me dijeron que para quedar embarazada, una mujer debería comer cosas más ácidas y comer bastante chancho. ¿Esto es verdad o es un mito? Es un mito. Para mí es un mito. Es más, es un mito. ¿Usted, doctora, qué opina? Es un mito. No vamos a deliberar que hay muchos alimentos que favorecen funciones normales, pero... Ahí no más. No la va a ayudar mucho, señora, entonces. Bueno, hablemos del mito de los alimentos. Entonces, a ver...